Creo que nosotros nos quedamos para llevar a taller a lo más alto, ¿no es cierto? Quizás el torneo pasado nos quedamos en la puerta, injustamente, ¿no? Gracias a Dios logramos esto para poder clasificar al regional y ahora vamos por más. Yo creo que no nos merecemos estar hoy en la categoría que estamos. Creo que merecemos tener algo más importante, ¿no es cierto? Ahora, un incentivo nuevo también el tema de la Supercopa con la gente de Salta y además tienen obviamente la posibilidad de pelear el Campeonato de la Liga. Sí, la verdad que esto de la Copa con el equipo de Salta es algo muy lindo, ¿no es cierto? Que ambos gobiernos se pongan de acuerdo para esto. La verdad que hoy, como está económicamente el país, como está la situación, es difícil lograr llegar a tener esas cosas y la verdad que hoy, para nosotros, para que la gente de Jujuy vea una provincia representada, ¿no es cierto? Tanto sea al que lo hubiese tocado ser campeón, es lindo, ¿no es cierto? Y nada, hoy estoy contento porque pudimos ser nosotros, nosotros los que estamos representando a Jujuy y ahora pelear esta Copa Norte es importante también ganarla. En el penal elegiste amagar y después te quedás, ¿no? Para confundir al jugador. Sí, sí, la verdad que en el penal estaba decidido en jugarme a mi izquierda y a último momento cambié, me vienen pasando últimamente varios, pero creo que en la definición de penales, en la hora de la verdad, creo que lo vengo haciendo de la mejor manera, creo que solamente uno solo no adiviné, después adiviné todo. Hay mérito, yo también concuerdo que hay mérito en el arquero y en este caso te consagra como el hombre de la noche. La verdad que hoy los protagonistas fuimos todos, ¿no es cierto? Yo creo que si mis compañeros no hubiesen hecho el gol o hubiesen puesto los juegos que murieron durante el segundo tiempo, hay pelotas que han sacado de cabeza, creo que la verdad que esto es de todo. La figura del plantel que viene luchando día a día, haciendo mérito por ganar esta Copa y hoy, gracias a Dios, se nos dio.